Buenas noches mi gente de youtube, por aquí les habla el administrador del canal cubanprono Bueno mi gente, celebrando hoy otro día de victoria, como ustedes pueden ver hemos ganado dos combinadas, una de seis eventos, cuota 751, que aquí les muestro y otra cuota 48, tuvimos un reembolso por eso nos pagaron 30,43, como ustedes pueden ver aquí apostando un dólar hemos ganado 30 dólares, 10 eventos, aquí les muestro, incorporamos tenis, futbol, como ustedes pueden ver aquí estamos jugando los amistosos de la copa 2026 Bueno mi gente, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse al canal, les estaré dejando el link del canal free en la descripción, chao